Modificaciones a un sólido Los sólidos creados a partir de figuras geométricas pueden convertirse en volúmenes geométricos complejos con valor ornamental mediante la modificación de sus caras. Dibuja en el croquis y vacía material del modelo tridimensional del video anterior siguiendo estos pasos. Gira el modelo con el ratón o con los íconos de vista, selecciona la cara posterior y aplica la herramienta Crea un nuevo croquis para dibujar sobre esta cara. Aplica la herramienta Crear un rectángulo y traza uno en la esquina superior derecha con solo dos clics. Presiona la tecla Esc para soltar la herramienta. Selecciona una de las líneas horizontales y aplica la herramienta Fijar la distancia horizontal. Inserta 25 como longitud en el cuadro de diálogo emergente. Da clic en OK y repite con una de las líneas verticales, pero inserta 55 como longitud. Aplica la herramienta Crear una arista vinculada a una geometría externa. Selecciona el vértice superior del croquis y da clic derecho para cerrar la herramienta. Ahora, selecciona el punto marcado y el vértice superior del rectángulo. Aplica la herramienta Crear una restricción de coincidencia para que los vértices del croquis y el rectángulo coincidan. Da clic en Close en la vista combinada. Aplica la herramienta Crear un vaciado con el croquis seleccionado y elige A través de todo en el cuadro de diálogo emergente. Después, da clic en OK. Aplica la herramienta Crear una operación simétrica. Elige Eje horizontal del croquis en la vista combinada y da clic en OK. Gira la pieza para ver los resultados. Ahora, utiliza herramientas para dibujar en el croquis siguiendo estos pasos. Selecciona nuevamente la cara posterior y aplica la herramienta Crea un nuevo croquis para dibujar en esta cara. Utiliza la herramienta Crea un rectángulo para trazar uno sobre el extremo superior. Utiliza las herramientas para fijar las distancias horizontal y vertical utilizadas en el procedimiento anterior. Utiliza 83 para la longitud horizontal y 33 para la longitud vertical. Aplica la herramienta Crea una arista vinculada a una geometría externa y selecciona el vértice superior izquierdo del croquis. Desactiva la herramienta con clic derecho. Selecciona el vértice superior izquierdo del rectángulo y aplica la herramienta Crear una restricción de coincidencia. Observa cómo ambos vértices coinciden y da clic en Close. Aplica la herramienta Extruir croquis seleccionado. Deja cota en el cuadro de diálogo. Escribe 130 en longitud. Activa la casilla Invertido en el cuadro de diálogo de la vista combinada y da clic en OK. Aplica la herramienta Crear una operación simétrica. Y elige Eje horizontal de croquis en la vista combinada. Da clic en OK para cerrar. Gira la pieza para ver los resultados. Estas herramientas son útiles si requieres hacer modificaciones al modelo tridimensional desde las diferentes vistas del mismo.